Esta jornada que organizamos conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia y el INTA tiene como objetivo dos partes. Una, tratar el tema del programa del Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias, con énfasis en la apicultura, y la otra parte está enfocada al asociativismo, al cooperativismo, que es uno de los pilares de las prácticas que están consideradas dentro del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido esta Semana de la Miel en las diferentes actividades que han realizado? ¿Qué personas se han acercado? ¿Con qué tipo de inquietudes? Bueno, la repercusión este año hemos notado que ha sido mayor, yo creo que tiene que ver con la difusión que le dan los distintos medios, por un lado, y por otro lado la concientización que la gente va adquiriendo a través de conocer cuáles son las características de la miel, el valor de la abeja como polinizador, el valor de la miel como nutricionalmente, y hay una conciencia sobre la alimentación sana, y bueno, la miel creo que es la vedette de los productos alimenticios en cuanto a sanidad y salud. ¿Algo más para agregar, profesora? Bueno, no, contarle a los televidentes que el sábado vamos a estar con otros productores en la Plaza Central haciendo una exposición y degustación de distintas mieles en el horario de 10 y media, aproximadamente a las 13, 14 horas. Todos los que se quieran acercar para tener contacto directo con los productores, poder hablar con ellos, adquirir los productos, están invitados, y bueno, esa sería la actividad de cierre de la Semana de la Miel.